...de alegría, que aspira a formar hombres nuevos, que sean nacentes de cambio y capaces de construir un mundo más justo y fraterno. Y vienen las instituciones educativas de niveles secundarios. Bueno, se trata de la institución educativa particular San Pedro Nolasco, señoras y señores, en homenaje a la Iglesia Matriz, la institución educativa privada San Pedro Nolasco, con sede en la localidad de la licenciada Manzana B3, lote 16 del Distrito de Ventanilla, brinda un servicio educativo de calidad. Los niveles de inicial primaria y secundaria, que cuentan con una infraestructura diseñada especialmente para cada nivel educativo. Aspirantes del saber, San Pedro Nolasco se hace presente en este gran desfile cívico-escolar emotivo. Un paso emotivo, señoras y señores. Son los resultados de nuestro sistema educativo impartidos, que vienen brindando grandes satisfacciones en nuestra comunidad y la sociedad en general. Trabajan formando el futuro del Perú, para un mundo mejor, aspirantes del saber. Y se va acercando otra de las instituciones educativas de régimen privado, San Vicente de Paul. La institución educativa privada San Vicente de Paul.